Nos vamos a Luisiana, a finales de los años 60, para vivir el tercer episodio de Mafia. Allí tendrás una aventura con una ambientación brillante, una historia con tintes cinematográficos y divertida, aunque con serios problemas gráficos y alguna carencia más. En la ciudad ficticia de New Bordeaux reina el caos, hay racismo, drogas y una dura guerra entre mafias. En esta situación surge Lincoln Clay, un veterano del Vietnam que quiere aliarse con otros socios para dominar la ciudad. Mafia 3 nos mete en su historia con un prólogo arrollador y una historia que tiene fuertes dosis de violencia física y de cruda realidad social. El objetivo es ir conquistando la ciudad barrio a barrio. Primero debilitas al líder de cada barrio, luego te enfrentas a él y te haces con el distrito para cedérselo al socio que corresponda y ganarte su favor. Este sistema de asociación con otras mafias y la conquista de barrios está bien diseñado, pero después de varias horas de juego empieza a ser repetitivo y le quita fuerza a la trama principal. Acosar confidentes, colocar micros por la ciudad o acabar con los líderes de los barrios te lleva bastante tiempo. Cuantos más barrios hayas ganado, más servicios te proporcionan los socios. Son cosas como una furgoneta que te trae armas o un conductor para moverte mejor. Y los socios también pueden ayudarte con refuerzos en alguna misión. El sistema de control está orientado al sigilo. Puedes ir agachado, usar coberturas y ejecutar acciones silenciosas o desviar la atención de los guardias. E incluso hay un indicador para saber si estás alertando al enemigo y una visión inteligente para detectar enemigos a través de las paredes. Esto no quiere decir que el sigilo sea obligatorio. Puedes usar las coberturas y la iluminación para ocultarte, pero también puedes ser más directo y participar en unos tiroteos que resultan divertidos. Y atención, el nuevo estudio Hangar 13 ha incluido tres asistencias diferentes al disparo. Los tiroteos son una buena opción, pero la inteligencia artificial de los enemigos no está a la altura. Buscan mala cobertura, a veces avanzan hacia ti en líneas rectas mientras les disparas y son predecibles. Los vehículos han sido muy bien recreados y hay dos estilos de conducción. Uno de simulación con un control más exigente y otro arcade que es menos realista. Es divertido conducir, aunque echamos de menos la vista interior del coche. Como es lógico, en un mundo dominado por las mafias, la policía es más eficiente si estás en un barrio rico. Pero cuando el indicador marca que te están persiguiendo, ten por seguro que serán implacables estés donde estés. Algunos peatones llamarán a la policía cuando te pillen en mitad de un acto ilegal, a menos que lo evites. Y se activará la alerta. En esta situación es la policía. Primero dispara y luego pregunta. Aunque su inteligencia artificial no te lo pone demasiado difícil. Lo que sí es brillante es la selección de temas musicales mientras conduces. Con artistas como The Animals, Johnny Cash, Rolling Stones o Aretha Franklin. El doblaje al castellano es excelente. Y eso, la verdad, ayuda mucho a sentirte dentro del juego. La ambientación es, sin duda, lo mejor. Los barrios están bien definidos según la clase social que los habita. Las zonas naturales son muy bellas. Y todo en general está dibujado al detalle. Pero a New Bordeaux le falta vida. Está demasiado vacía. Este no es el problema principal del juego. Lo que sí preocupa es que haya aparición repentina de objetos. Mucha. La imagen del retrovisor cuando conduces es de hace 10 años. Hay iluminación rara en los espacios abiertos. Texturas poco realistas. El ciclo día y noche o el clima son poco creíbles. En los espacios cerrados, todo es mucho mejor visualmente. Mafia 3 funciona a 30 imágenes por segundo en consola. Y en PC llega a la 60 o incluso la supera. Hemos tenido dos tipos de sensaciones muy diferentes. La ambientación y la historia principal nos entusiasman. La jugabilidad es muy divertida. Ya usas el sigilo o la acción directa. Y se perdona hasta la inteligencia artificial algo floja. Pero las tareas secundarias son aburridas. El acabado visual nos ha decepcionado. Y los problemas técnicos nos sacan del juego. Quizás el problema es que quitando ese mundo tan bueno que ha creado. Se parece demasiado a todo lo que hemos visto tantas veces los últimos años. El periodo deagonal es por la energía principal ... La должна легендOTA. El periodo de panelists DaVenta Segue a E3. Gracias por ver el video.